¡Suscríbete al canal! Buen día. Pero pará, pará. Buen día. Mucho gusto. ¿Y este chisporroteo, la calle Pou Fernández? ¿Viste? Uno más. Sí, uno más, ¿no? Como para ir cerrando el ciclo. Sí, seguro. Bueno, esto surgió cuando el presidente Alberto Fernández dijo que en Montevideo se abría la canilla y no salía agua. Y la calle le contestó de una manera un poco elíptica que era un ignorante, ¿no? Básicamente. Bueno, dijo, puede ser por dos cosas, o que sea mala fe, que lo descarto, dijo, o por una profunda ignorancia. Bueno, pero esto en realidad había surgido, yo no sé si vos te acordás, a raíz de un titular que salió en La Nación. No sé si lo vieron a ese titular y no sé si lo tenemos, pero no importa, lo voy a decir. El titular de La Nación decía, ¿cómo Uruguay se quedó sin agua teniendo el río más ancho del mundo? Claro. ¿No es cierto? Esa era el titular de La Nación. Que lo cual parecía una baboseada porteña, ¿no? O sea, perdón por el problema, porque obviamente el problema es ese, que no se puede sacar agua del río de la Plata directamente porque es agua salada o tiene un alto nivel de salinidad, ¿no? Entonces, a raíz de eso... ¿Baboseada o ignorancia? No, no creo que ignorancia, porque vamos a decir las cosas como son. El corresponsal que escribió la nota es uruguayo, no creo que la haya titulado él porque no la titularía así. Obviamente todos los que escribimos en periódicos sabemos que los editores te cambian la... Alguna cosita, le ponen un poquito de condimento. Pero sí, decir cómo Uruguay se quedó sin agua teniendo el río más ancho del mundo como si el problema fuera, que somos tan bobos, que nos sacamos agua del río de la Plata, me parece que te propone. No, es como si el ancho del río cambiara, o sea, la cantidad de agua que tenemos. También. ¿Tiene sentido? Bueno, de alguna manera puede ser, porque como es un estuario y mezcla agua dulce con agua salada... Hay otro montón de cosas que terminan generando esta realidad. Claro, claro, pero el titular fue lo que... El titular se prestaba a una cosa muy, muy... A un gaste, por decirlo de una manera coloquial, digamos, ¿no? Claro, seguro. Y eso fue de lo que se agarró un poco Alberto Fernández para decir, se abre la canilla en Uruguay y no sale agua, ¿no es cierto? Y la respuesta de la calle que terminó, como vos decís, en este contrapunto muy particular, que llenó los titulares de la semana. Ahora, si hablamos en precisiones también, no estaba previsto, pero vos viste el informe de la ONU, ¿no? Sí, eso también... Le tiraron de las orejas a la ONU, ¿no? Que el agua para consumo humano se debe preservar y que es, obviamente, prioritario usarlo para eso, como diciendo, un llamado de atención, me parece a mí, no sé si... Claro. Lo diría... En el mundo diplomático estas cosas son fuertes, para uno de repente decir, ah, el chiproteo, pero son señales, ¿no? Es una declaración de la más importante dependencia de la ONU en cuanto al agua y me parece que hay que prestarle mucha atención, mucho más allá, mucho más importante eso que todo este chiporroteo, como vos le llamás, entre los dos presidentes de Plata. Bien, ¿y por la Argentina cómo venimos? Bueno, y más allá de eso, en Argentina, bueno, digamos, del punto de vista de la economía le ha ido un poco mejor porque reportó una inflación en junio de 6%, con lo cual bajó un poco, sigue estando en 115 en la interanual, pero para... 6% en el mes. Claro, 6% en el mes para ellos. Acá tuvimos 5,98 anual, ¿no? Claro, casi 6 anual. Lo mismo que nosotros tenemos anual y ellos están teniendo mensual, lo cual es un disparate. Pero el haberlo bajado, aunque sea, como te diría, desde el punto de vista de la imagen, le sirve un poco a Sergio Massa, que es el candidato del oficialismo, para mostrar eso, con otras cosas que va a mostrar cuando supuestamente cierre el acuerdo con el FMI y otras cosas del swap de China que tiene, en fin, tiene algunos puntos para poner visto y decir, bueno, este es el candidato del oficialismo y con esto vamos. En la oposición es otro el tema, tienen una gran interna ahí entre Patricia Bullrich y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y algo interesante que pasó en los últimos días fueron dos cosas. Primero, la revelación de esta venta de candidaturas que hacía el candidato Javier Milley en su espacio La Libertad Avanza. Un escándalo, un escándalo. Sigue siendo. Sí, sigue siéndolo, porque supuestamente pagaban hasta 40.000 y hasta 100.000 dólares para un candidato a gobernador, un candidato a diputado y todo lo más. Y gente que se fue del espacio, que era quien lo contaba también, lo que terminó de contarlo públicamente. Además que decían, vos, mirá que se está ofreciendo dinero. O más que ofreciendo, se está pidiendo dinero. Se está pidiendo dinero para una franquicia, ¿no es cierto? Pero vos fíjate qué interesante el tema. Que a partir de eso, Milley dijo una cosa que es muy interesante, no deja de serlo. Más allá de la locura de Milley, de su delirio electoral y todo lo demás. Dice, bueno, yo de última le pido a los candidatos, sinceré lo que era la financiación de campaña. Dice él, porque yo le pido a los candidatos que lo paguen con sus ahorros, mientras que los candidatos de los partidos tradicionales se financian con empresarios. Y eso es verdad. Y hay un montón de plata, y no solo en Argentina, en todos los países. Hay un montón de plata en negro en la financiación de campañas. Y ese dinero, ¿cómo se retribuye? ¿De qué manera? ¿Lo sabemos? No, no lo sabemos. Para mí es uno de los desafíos más grandes que tiene la democracia moderna, es la financiación de campaña. Porque ahí está aquí la cuestión. Si vos admitís dinero negro de empresas, como hacen en todos los países, hasta en Estados Unidos se hace esto, entonces eso primero es el primer paso a la corrupción, el político se degrada moralmente ya de entrada antes de acceder al puesto, y después hay que pagar esos favores, ¿no es cierto? Y lo paga Juan Pueblo después. Exacto. Entonces, ¿es una democracia o es una plutocracia? Esa es la otra pregunta. Igual el argumento de mi ley es, bueno, todo está mal, entonces de última lo mío no está tan mal como lo otro. Obviamente no exhibe para nada el tema de las franquicias, como lo han llamado. El fiscalía lo está investigando. Sí, lo está investigando. A él y también le han abierto una intervención a la fundación de Patricia Bullrich, no por lo mismo, perdón, me corrijo, por justamente el tema del gasto desmesurado de la campaña y de dónde entra ese dinero. Ahora, yo me pregunto si a mi ley le venía más o menos bien, o le estaba viniendo bien. Esto les tiene que sacarle... Ah, no. Digo, yo, uno cree en la integridad del pueblo, del pueblo, ¿no? De argentino. Digo, yo qué sé, ¿cómo acomoda esto? Sin duda ha bajado mucho en las encuestas y ha repuntado Patricia Bullrich, que es la candidata más a la derecha de Juntos por el Cambio, pero al verse, al correrse un poco el foco y al abrirse y decir, bueno, pero, ¿y los otros partidos cómo se financian? Le bajaron un poco, digamos, los decibeles al tema de... Por más que Dargo dice, sigue siendo un escándalo. Sí, pero ya es un escándalo mucho más acotado. ¿Por qué? Porque los demás partidos no quieren que se empiece a escarbar en esto de la financiación de campaña, porque esto no le sirve a nadie, a ningún político, a los votantes sí nos serviría. Pero, repito, es un tema, es un problema de la democracia moderna y hay que resolverlo, no solo en Argentina, acá en Estados Unidos, en Guatemala, donde hay otro problema, y en donde vos me digas, ¿no? Nos queda nada, pero una frase o un par de frases para esto, parece que la OTAN hace un tiempito atrás era no bueno para nada, y ahora es un fenómeno, está todo el mundo queriendo entrar en la OTAN, y Finlandia mandando militares al frente, ¿cómo se explica todo esto? ¿A raíz de qué? Es verdad, interesantísimo lo que decís, porque hasta hace dos años efectivamente había caído en un gran desprestigio, sobre todo después de las intervenciones de Yugoslavia y sobre todo en Libia, y el presidente francés Emmanuel Macron hablaba de que estaba en muerte cerebral la OTAN, y había caído en horas bajas, digamos, pero ahora a raíz, ¿puedes decir a raíz de qué? A raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Estos países, Finlandia, Suecia, que se acaba de levantar el veto para que entre también precisamente en esta cumbre en Vilna. Se reunieron en Finlandia, ¿no? Sí, en Vilna, en Lituania. Lituania se reunieron. Después, Biden fue a Finlandia por cuenta propia, y se reunió ahí con el presidente de Finlandia, con la primer ministro de Finlandia. Pero la cumbre de la OTAN, de todos estos países de la Alianza Atlántica, fue en Vilna, la capital de Lituania, muy cerca de Finlandia, ¿no? Pero cruzando el Báltico. Pero en cualquier caso... Ah, lo que vos me preguntabas. Es cierto, ahora ha cobrado toda esta relevancia. Una fortaleza, Bart. Y, claro, y aparte que la OTAN la sigue mandando Washington, ¿no es cierto? Y Washington, más o menos, es el que está moviendo los hilos hoy por hoy, increíblemente, a través de la OTAN, de la política exterior europea. Entonces, lo que podemos concluir, y vos me decías una frase, es que la invasión de Putin de Ucrania, al final de cuentas, fue un gran error, no solo, como dicen, error de cálculo militar, de qué pesado que entró... Sino un gran error estratégico. Él pensó que entrando en Ucrania, se iban a profundizar esas grietas que había entre Estados Unidos y Europa, y en lugar de eso, se han unido. Bien, además, Ucrania entró pidiendo 1.500 millones de dólares más para poder comprar armamento, y que incluyan a la OTAN, y no se frenó, pero por lo menos se concluyó la idea de que forme parte hasta que no termine la guerra. Y eso también, para Zelensky, no es un golpe, pero bueno, todo. Parte del tratado es que no se pueden admitir nuevos miembros que estén en ese momento en guerra. Entonces, hasta tanto no termine la guerra, no puede entrar. Está bien, pero le aprobaron las bombas racimo, no a la OTAN, pero a Estados Unidos, contra incluso algunos miembros de la OTAN, ¿no? Que además son discutidas en el mundo entero. Pero es que son prohibidas. No discutidas. Porque arrastran con todo. Prohibidas por 123 países, por supuesto Uruguay dentro de ellos, porque en un kilómetro a la redonda, o en dos, te arrasan con todo. Entonces, usar esas bombas en un lugar donde hay alta concentración de población civil como en el Dombás, es un desmanal. ¿No hubo denuncias de los supraneros de que los rusos estaban usando? Dicen, pero no se ha comprobado, porque aparte que se vería, ¿no? La devastación, yo no sé si se lo vieron en Afganistán, cuando estaban buscando primero a Osama Bin Laden, lo pasaban de arriba y se veía cómo barría, pero aparte para la ecología algo brutal, ¿no? barría así con bosques enteros, la bomba reciba. Aplastaba todo, era una cosa realmente tremabunda. Ricardo, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias a todos. A ustedes les encantaba. Hacerlo siempre un gustazo, ¿eh? Con todos ustedes, por supuesto. Muchas gracias por todo este tiempo. Un encanto a todos, y en particular, a vos te quiero dar las gracias porque ha sido un gustazo trabajar contigo. No empieces que va a terminar lagrimiante, no lo quiero. Por favor, te lo pido. No, vos sabés que me den una cosa acá en el café. Re cargado. No sé si voy a lagrimiar por tus palabras o por... Está recargado, está recargado tu café. No sé qué, qué cosa va. Están tomando con ganas ese café, ¿eh? Gracias, ¿eh? Y a todo el equipo, por cierto, a todo el equipo también, a Daniela y a todos, un gustazo. Bueno, muchas gracias.